hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivamente con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de gala y de la que se supone que es la nueva gala que es miria vale bueno vamos a ver el gráfico donde la tenemos fijaos 50 mil millones de toques miria sólo el 13 sólo el 14 por ciento de mercado mal rollito ventaja pues con poca cantidad se va a mover mucho pero fijaos que tiene 26 millones de capitalización cuando realmente la total serían 188 no nos gusta esto no nos gusta de largo plazo de corto plazo da una sensación de que puede subir un montón y eso es verdad porque al final fijaos como pues aquí tenemos una capitalización que ha llegado a estar en el 2,5 y ahora de repente está en los 26 vale con lo cual sube la barbaridad pero porque que está pasando que están entrando tokens en mercado entonces están entrando tokens en mercado y se supone que tendría que haber digamos un precio vamos a ver la capitalización donde empieza empieza en mayo el precio en mayo nada entonces lo que ha hecho es que han entrado un montón de tokens la capitalización ha ido subiendo gracias a eso el precio no ha caído mucho incluso ha subido entonces no nos gusta esta no nos gusta no nos queda no nos quedamos con ella porque porque lo que está pasando es que están entrando tokens en mercado que están aumentando la capitalización vale capitalización sube pero el precio sube también pero claro el precio no sube tanto como sube la capitalización porque porque entran nuevos tokens entonces no nos quedamos con ella cuando no miraríamos pues miraríamos cuando el precio cuando digamos cuando estuviera por lo menos el 80% en mercado con lo cual prácticamente toda la capitalización que hay en mercado es la misma la la de mercado y la diluida es muy parecida con muy poca diferencia entonces esto nos parece que es un poco timo sinceramente hasta que no esté aquí no hay que hacerle caso luego es que yo quiero ponerme un precio bueno pues ponte de precio los 0. los 0.0001 que serían básicamente 50 millones de capitalización esto a 1 0.0001 digámoslo así y ahí sí donde comprarlo pues en coin en tenemos aquí en q coin le ponemos aquí el gráfico ponemos aquí el rsi pues claro ahora está en sube sobre compra lo lógico lo lógico es que caiga sube sobre compra lo lógico es que nos caiga se pega un piñazo bueno lo de siempre ya conocéis este tipo de cosas vale pero ha subido mucho en los últimos días pero al final está más para vender que para comprar o sea cuando nosotros nos planteamos la orden de compra pues aquí se ve bastante bien fijaos esta es la línea de resistencia pues cuando la supera compramos que aunque ha hecho duplicar de precio ya está vale perfecto fuera ahora hay que vender vale la otra que aunque nos decían que era la nueva gala gala tiene 50% en mercado son 50 millones de tokens capitaliza 500 y en realidad son mil millones millones más o menos entonces sigamos por capitalización nos sucede un poco lo mismo fijaos llegó a tener aquí 3 con 5 billones o sea un por 10 de lo que está ahora vale si lo vemos por precio pues hombre 0 80 0.08 vale ya no está 0.02 o sea ha caído una barbaridad y la capitalización no ha caído tanto o sea la capitalización ha caído por 10 el precio ha caído por 40 luego ese otro timo son los timos de salgo como saber hay que huir de las criptomonedas que salen con muy poquito al mercado que tienen un arranque alcista entonces oye miria puede tener un arranque alcista claro lo está teniendo fijaos aquí caída o sea miria puede estar exactamente aquí tiene una caída tiene una caída tiene un rango lateral tiene un rango lateral y luego tiene una subida una y una subida en dos una y dos con lo cual perfectísimamente podemos tener aquí una subida una pequeña corrección y una subida luego pero nos la estamos jugando o sea nos estamos jugando a un valor que va a depender de lo de lo que salga de las manos fuertes de las ballenas que tienen miria a mercado si las ballenas de miria empiezan a soltar un montón pues entonces se va a caer el precio va a caer por dilución de valor si las ballenas no sueltan y dejan que suba pues va a pegar un petardazo espectacular puede puede perfectamente subir un por 10 de 0.0038 a 0.04 y luego a partir de ahí caerse vale que es un poco lo que pasó aquí aquí subió una puta barbaridad y ahora se ha caído entonces ahora dónde está puede empezar a subir está empezando a subir pero no está empezando a subir como está empezando a subir el resto del mercado entonces estas no nos gusta nos gusta la otra para petardazo decir bueno me la juego un petardazo un por 10 pero porque son todos unos cabrones pero esta está en el punto medio o sea esta no hacemos absolutamente nada cero punto o sea tiene 50% no tiene ningún sentido vale tiene que estar todo el mercado con lo cual como esta como mucho va a ser un por dos no tiene ningún sentido o sea es que preferible jugársela a esta burrada ya está porque queda un montón por salir está en mil millones que va a ser dos mil tres mil como mucho pero y qué pero van a empezar a diluir el valor así que aquí nos quedamos con ninguna de las dos pero si apostando por media para hacer una pues eso lo que hacemos siempre hacer algún tipo de salvajada para intentar de alguna forma que el precio coger una subida irracional vale y soltarlas pues en cuanto haya hecho dos impulsos alcistas soltarlas vale se suelta con dos impulsos alcistas es que se suelta así porque el primero lo tiene corrige un poco luego el segundo y en el segundo mucha gente que no había entrado se mete porque claro me estoy perdiendo la entrada o sea esto al final son sota caballo rey se repiten los patrones vale entonces nada hasta aquí nuestro análisis de media y gala y no nos interesa gala porque está en tierra de nadie hay muchos mejores valores y nos interesa y está todavía fijaos en sobrecompra en gráfico diario y media a ver si corrige un poquito y compramos para hacer un por dos un por tres pero absolutamente especulativo y fuera vale porque estos son los valores que no interesan aquellos que salen con muy poquito al mercado y se empiezan a mover cuando en realidad lo que quieren es subirlos muy arriba e ir bajándolos a medida que sueltan papel un abrazo y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre